Buenos Días Continuamos con más del programa Esta mañana de jueves en Buenos Días Nicaragua Y dándole, qué bonito, dándole secuencia A algo que estábamos hablando de emprendimiento Pues tenemos un ejemplo de lo que es Las mujeres emprendedoras de nuestro país Y cómo toman esa visión de desarrollar una idea El plantearla, el hacerla realidad Y sobre todo el que usted también pueda conocer Y llevar a cabo este tipo de emprendimiento Hoy nos acompaña nuestra estimada Patricia O'Bando Con ella vamos a hablar sobre Bueno, hoy nos acompaña también la Escuela Taller Artelán Que es el emprendimiento de doña Patricia Con la cual vamos a platicar sobre la decoración de velas Y usted también hoy puede ser el feliz ganador De estas velas navideñas Miren qué bonito Para que usted pueda ya encenderla en su casa Decorar lo que es el nacimiento Decorar su casa, decorar su cuarto Cualquier área con motivos navideños Y disfrutar de lo que esta época La más esperada de todos nosotros Que nos fascina la Navidad Doña Patricia, buenos días y bienvenida Buenos días, muchas gracias Un gusto tenerla por acá Bueno, doña Patricia, la vez pasada Estuvimos platicando algo muy interesante En el aspecto de la realización de las velas Pero hoy quiero sacarle provecho al hecho de Valeria Rondancia Del emprendedurismo ¿Cómo nace la idea? Escuela Taller o Taller Escuela Artelán Usted me decía antes de entrar al aire Ese es su emprendimiento ¿Cómo nace esto? Este emprendimiento nace debido A como decía la licenciada anteriormente De la necesidad, ¿verdad? La necesidad de traer Aportar económicamente a la economía familiar La necesidad de emprender un sueño Que yo quería realizar de hace mucho tiempo Y que gracias al apoyo de mi esposo ¿Verdad? Porque siempre tiene que haber para realizar un sueño Una persona por lo menos que crea Que crea en uno y que crea en ese sueño En este caso fue él Creió en mis sueños Creió en mis capacidades Y me dijo vamos adelante Yo te apoyo Y a propósito un saludo muy cariñoso para él Está al pendiente Seguro que está al pendiente ¿Cómo te lleva este emprendimiento? ¿Cómo nace? ¿Cuánto nace? Bueno es curioso Porque este emprendimiento nace en el 2020 Nace meses antes de que se desarrolle la pandemia Y eso me tocó Como empezar dos veces Entonces fue un empezar en el 2020 Cerrar por la pandemia Clasurarlo todo Y volver a iniciar Iniciar en el 2021 Prácticamente Entonces fue algo bueno y malo Bueno porque me dio la oportunidad de aprender Y la oportunidad de darme este chance Para poder mejorar E ingeniar nuevas estrategias Yo digo que todas las emprendedoras somos ingenieras Porque siempre nos estamos ingeniando La manera de salir adelante con lo que tenemos Y hacer lo mejor que podemos De lo que tenemos Y me encanta lo que he mencionado Porque es algo muy interesante El reinventarse también Y es un mismo rubro Hablamos de las velas Y usted puede decir Las velas tienen una sola función Las velas La mayoría de las velas son pragmáticas Las velas son interesantes El aspecto que usted puede cambiar El uso, el olor, el tono La decoración Todo le da una versatilidad a este mundo Y usted decía Aproveché una situación difícil en el momento Global Que me capacité Adquirí mayor conocimiento Para poderlo emplear Me volví a reinventar En un sueño que quería llevar a cabo Con el apoyo de su esposo y su familia Y para esto Inicié otra vez en el 2021 Y vemos esta belleza Que la puede adquirir Que también usted ofrece El conocimiento De lo que usted ha adquirido A otra persona Porque es un taller escuela Ahora Artelán Escuela Taller Nació como eso Como dos necesidades La necesidad ¿Verdad? De adquirir Ayuda económica Para la familia Y también La necesidad De brindar A otras familias Ese apoyo En cuanto al aprendizaje A la capacitación Y poder empezar ellos Un rubro y un ingreso Y poder empezar ellos Porque Artelán No solamente ofrece Con el taller de vela Ofrece el taller De porcelana fría Ofrece el taller De bisutería Ofrece el taller De pintura decorativa Especialmente Para adultos mayores Ofrece también El taller La escuela de pintura De pintura para niños Entonces pintura Para niños A partir de los cuatro años Eso es muy importante Entonces estamos viendo Que el taller Escuela Artelán Es un mundo interesante De opciones Para que la gente Puede emprender Para adquirir Primero un conocimiento Dedicar un tiempo Para emprender Y perfectamente Luego aplicarlo Para poderlo Obviamente Adquirir un ingreso Que bonito Exactamente ¿Cómo pueden conseguir Estas velas? ¿Cómo las pueden comprar? Bueno Se pueden comunicar A Artelán Escuela Taller Nos contactan En Facebook Como Artelán Escuela Taller Como Artelán Pati También Al celular 8810 1760 Y algo muy importante Aquí tenemos Velas Con diferentes técnicas Velas talladas Y pintadas a mano Mira que lindo Esto que está acá Federico Porfa Aquí Miren que precioso Esto Velas Talladas a mano Wow Talladas y pintadas a mano Velas que se pueden utilizar Para recordatorios De eventos Así es ¿Verdad? Por ejemplo La vela de los 15 años Ahí la voy a enseñar Donde puede ir la foto De la quinceañera En la vela Y En la parte de atrás Dice Mis 15 años ¿Verdad? Entonces Esto es algo Muy personalizado Que se puede utilizar Perfectamente Como recordatorio Si no quieren que lleve Una imagen indistinta Puede llevar Y aplicarse a la vela La imagen Que el cliente nos pida Entonces Aquí hay una variedad de opciones Y usted perfectamente Puede adquirir la vela Sea para un evento Empresarial Corporativo Y quiere regalar velas Que mejor manera Que la puede hacer De las diferentes opciones Que tiene Como se trabaja Se prepara Se elabora Y con el logo O también para ese evento Cumpleaños 15 años Bautismo Boda En fin O para regalar Para poder dar En esta época del año Y que bonito El poder dar Este detalle Ok Entonces esa es la manera Para poderse contactar De igual manera Las diferentes velas Si alguien viene Y dice Yo tengo un evento Y en ese evento Yo quiero darle A todos mis invitados Y son cierta cantidad Con cuánto tiempo De anticipación Le pueden hacer la solicitud Bueno Si es Más de una docena Con 15 días De anticipación Ok Por ejemplo Tenemos la opción De esta vela pequeña Que mucho se utiliza Para recordatorio Sí Inclusive para recordatorio De deudos Así es Verdad Entonces aquí atrás Le imprimimos el mensaje Que la familia quiera Alguna cita bíblica O lo que ellos quieran poner Verdad Sobre su deudo Y adelante la imagen Que ellos nos pidan Sí Esto es muy requerido Para recordatorio Y se elaboran A veces tenemos pedidos De 60 80 40 Ok Entonces usted tiene Eso es lo interesante Y usted también Y le digo que Estuvo una buena visión En el aspecto De trabajar En un rubro Que aunque usted no lo crea Esto todavía no está Muy desarrollado En nuestro país No es por cierto Sino por insumos Que muchas veces Cuesta encontrar los insumos Para poder elaborar todo esto Hay diferentes formas Es muy complejo Pero eso es lo bueno También el que se riega Y tiene esa visión clara De lo que va a lograr Y sabemos que Esto tiene un gran propósito Porque también es una escuela Es un taller Oye Patricia Entonces repitamos Por favor redes sociales Para que puedan contactarse Con usted Y adquirir también Sus productos En Facebook Como Artelán Pati Y en Facebook Como Artelán Escuela Taller Al teléfono 8810 1760 Y usted tiene todavía La oportunidad Para dar esos detalles Para Nochebuena Para fin de año Usted que mejor Que apoya el emprendedurismo Nacional Manolora Nacional Y que apoya Este talentazo De nuestra estimada invitada Doña Patricia Obando Del taller Escuela Artelán Para que usted pueda Desde ya Contratarlo Adquirirlo Y conocer O inscribirse En los cursos A los que ya nos mencionaba La variedad que tiene Doña Patricia Muchas gracias Muchas gracias a usted Sigan llamando Para que se me lleven Esta vela Sigan llamando Para que se me lleven Los certificados del doctor Sigan llamando Para que participen En diferentes dinámicas Que tenemos el día de hoy De aquí nosotros Ya aquí me despido Nos despedimos Ya aquí me despido Nos vemos Nos vemos Nos vemos el martes Bueno nos vemos el martes No se que es martes Pero hoy nos vemos el martes Pase un excelente navidad Año Y disfruten familia Este fin de semana Feliz fin de semana Y feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad